Si tuviera que resumirla en breves palabras, diría que ha sido una reunión muy positiva en las formas, que en democracia son fundamentales, porque creo que también hay que aprovechar la oportunidad que nos dan estas conferencias para poder entrenarnos en algo que en España hace tanta falta, como es el diálogo. Y en el fondo, pues francamente positivo. En primer lugar, el presidente ha anunciado que vamos a disponer en el mes de agosto de 3,4 millones de vacunas más. Esto a nosotros nos viene a representar unas 80.000. Esto es para que nos hagamos una idea, es el equivalente a una vacunación de todo un tramo etario, con lo cual vamos a tener la oportunidad, creo, con esta dosis extraordinaria de poder llegar al inicio del curso escolar, prácticamente con toda la población de más de 12 años vacunada. Yo creo que es uno de los objetivos, una vez que hemos superado ya a lo largo de estos días el 70 % de la población vacunada con dos dosis y el 80 % de la población vacunada con una dosis. En segundo lugar, el presidente nos ha informado, en relación con los fondos europeos, que de los 19.000 millones de euros que van a llegar en este año, ya están disponibles 10.500 y de esos 10.500 nos ha garantizado que el 55 % será gestionado a través de las comunidades futuras. Gracias.